Me vine con la idea de hacer un molde nuevo, con una nueva forma de guitarra y cambiar un poco las proporciones de lo que estaba haciendo, entonces bueno me puse a hacerlo y claro, da un laburo regular, yo la maquinaria que tengo es maquinaria chica, hace mucha mugre, el lugar no es grande, entonces dije, tal vez llamaba a Matías a ver que era eso de Sinergia, porque yo no tenía ni idea, y bueno tal y así fue, le comenté, me dice si claro, esto acá es un vuelazo, se puede hacer, no se que, veniste y lo charlamos, fui para allá y quedó un día para el otro, estoy haciendo una nueva forma de guitarra, la perfección del molde me permite trabajar con medida y sin margen de error, y lo que te digo es el tiempo, y en esto que en realidad el tema de la lutería o la construcción de instrumentos, en todas partes del mundo, pero acá en Uruguay me imagino que como siempre más, muchas cosas ya tiene que hacer uno, no hay herramientas específicas, ya hay que hacerlas y eso, entonces simplifica mucho la tarea, uno la piensa todo, pero lo hace rápido.